Hola, yo soy Diana Álvarez y quiero invitarlos a la novena temporada de Sobrenatural Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco ¿Dónde? Aquí, en Xochimilco, en el embarcadero Salitre Comenzamos las funciones el 22 de octubre No se lo pueden perder Boletos en superboletos.com o con nosotros parte del elenco ¡Los esperamos!